Nos está llamando Dani, ¿cómo va? Buenas tardes. Gallego, aquí estamos disfrutando de esta hermosa tarde en el Racket Club de Palermo, el Challenge de Buenos Aires, el circuito Tampencare. Ya hay un argentino en los cuartos de final, muy buena victoria del zurdo de La Plata, Tommy Echeverry, que le ganó en tres sets muy parejos, casi tres horas de partido a Renzo Olivo. Más tarde, Nicolás Kiker va a jugar contra el número uno del torneo, Thiago Monteiro, y Juan Manuel Cerundro, que con su victoria ayer frente a Guido Androzzi, logra meterse dentro del top 100, enfrentándose a Andrea Collarini. Mañana, con 70% de foro, bastante público, se van a completar los partidos de octavo de final de este Challenger de Buenos Aires. Francisco Cerundro contra Juan Pablo Ficovic, Sebastián Baez contra Juan Ignacio Londero, el chico Santiago Rodríguez Taberna va a jugar contra Juan Pablo Varillas y Mariano Nabone contra Martín Cuevas. Una de las noticias del día, indudablemente, tiene que ver con el anuncio que hizo el gobierno de Australia. Va a obligar a todo tenista que quiera participar del Abierto Australia, recordamos que es el primer Grand Slam de la temporada, que arranca el 16 de enero, a estar 100% vacunado. Esto ha generado mucho ruido, mucha polémica, porque sabemos que hay casi casi un 50% de tenistas profesionales que decidieron no vacunarse, entre ellos Nova Djokovic, que ha ganado nueve veces el Abierto Australia y que ayer dijo en una entrevista que dio a un medio serbio, que no sabe si va a jugar el torneo, si es que lo obligan a vacunarse. Así que estar atento con esta decisión que ha tenido el gobierno australiano. Te mando un abrazo, nos reencontramos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!